Y nos vamos a la querida provincia de Chaco. El doctor Lidio Gutiérrez siempre tiene la enorme gentileza de atendernos. Es un capo, es precandidato, diputado provincial por Juntos por el Cambio. Conoce muy bien a su Chaco querido y, por supuesto, siempre tiene la gentileza de atendernos. Lidio, buenos días. Nacho Rigol, saludos desde Comedios. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por la gentileza de siempre, Lidio. La verdad que, como abogado, digo que vos, recibo todos los días las novedades flagrantes que trascienden del expediente el trabajo de los peritos. La flagrancia de lo que se está viviendo en Chaco con lo de Cecilia es aberrante, Lidio. Sí, la verdad que sí. Además, recibieron algunos de los primeros informes que tienen que ver con la causa del lavado de dinero. Y, bueno, los primeros datos que tenemos son de una gran cantidad de automotores que eran propiedad de Marcela Acuña, de Merenciano Sena y de la Fundación. La verdad es que cuatro Toyotas, cuatro camiones, un vehículo de transporte de pasajeros. Además, hay que sumar a esto algunas otras máquinas agropecuarias que no están registradas. Departamentos, bueno, los campos que ya sabíamos. Y, por otro lado, se rehabilitó o por lo menos se reactivó una causa que creo que te conté yo en la primera entrevista que yo había conocido yo a Sena cuando estuve investigando la cuestión de la vivienda de sueños compartidos. Sí, sí, me acuerdo muy bien. Bueno, ahora esa causa en la que Joclender lo había denunciado... Eso fue un escándalo terrible, terrible fue ese escándalo. Claro, y acá en Chacos, Joclender y Merenciano eran socios, digamos, en la construcción de viviendas. En un momento determinado se distanciaron, se pelearon por una cuestión de plata. Y Joclender le hizo una denuncia en el juzgado federal y esa denuncia en el juzgado federal por defraudación al Estado y por trata de personas fue reactivada hace 48 horas. Fíjate vos el tiempo que pasó, ¿no? Mamma mía, Dios me libre lo que me acabas de contar. Es muy contundente. Es increíble, es increíble. Y vos sos muy cuidadoso siempre porque sos abogado, muy formado. Pero te pregunto, ¿se están conociendo la trama hasta ahora de desaparición de Sicilia? Bueno, piras para quemar. Marcela Cunicín me equivoqué de campera. ¿Cómo le digo a Aleluya que le quemé a campera? Estaba quemando restos de una persona que asesinaron, acusando al hijo, lo cual el código no lo permite, la justicia no lo toma. Pero digo, ¿se puede despegar esta situación de la política? Digamos, candidato merenciano, candidato ella, él con el pulóver rojo. Yo te pregunto, ¿se puede despegar, Lidio? Y yo creo que no, porque en realidad la política es la que le proveyó de todos estos bienes que estamos viendo que están saliendo a la luz, digamos, de que tienen un montón de dinero y de una capacidad económica increíble. A ver, yo cuando me compro un vehículo, tengo que acreditar de dónde saco el dinero, tengo que firmar un montón de documentaciones, tengo que acompañar mi recibo de sueldo, acompañar la facturación que tengo en mi estudio jurídico, si no, no me venden un vehículo. ¿Cómo hacen merenciano Senna para comprar Toyota de 20 millones de pesos? ¿Me entendés? Acá hay una impunidad, digamos, muy fuerte. ¿Dónde están los organismos de Contralor, la FIB? A ver, yo, de verdad, vos que haces una transferencia de más de 100.000 pesos en el banco y te piden mil papeles. Esta gente maneja millones, digamos. Entonces, evidentemente, hay una movida, digamos, de protección muy, muy fuerte, incluso de los organismos de Contralor y también de los organismos de Contralor del Estado Provincial, que, a ver, según dice en una investigación de Nicolás Pizzi, que escribe en Infobae, con cual a veces compartimos información, la fundación no estaba en crista para construir viviendas. ¿Cómo puede ser que le daban millones y millones? Claro, le daban millones y millones para la construcción de viviendas. Se han detectado más de 140 millones de transferencias este año para construcción de viviendas y el objeto social, por decirlo vulgarmente, porque tiene que ver con los fines de una fundación, no estaba la construcción de viviendas. Entonces, ¿dónde están los funcionarios que autorizaron esta transferencia si el objeto de la fundación no era la construcción de viviendas, sino que el objeto que tiene el principal era la cuestión relativa a la venta de panificado y panadería? Lidio, ¿sabés qué duele mucho? Porque tenés un compromiso sincero con los derechos humanos, que tanto el colectivo de mujeres como el señor Pietragala, que para mí es un mamarracho, y la masina, que es la del organismo de mujeres, están borrados de la situación de Sicilia y la familia. Si no es por la madre y por la gente del Chaco, que cada vez transita más y pide más. Eso es un bochorno, eso. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que la mayoría de los casos tienen una intencionalidad política, digamos, y depende de quién comete la falta, el error o el delito, ¿no? Primero, te hacen un escaneo de qué partido sos, si cometiste la falta, salta el colectivo de mujeres, el portaaviones de mujeres, salta todo, digamos. Sí, el portaaviones, sí, sí. Depende. Si sos del PJ, sos kirchnerista, no pasa nada, miran para otro lado, digamos. Se ha convertido, no en una cuestión realmente que es como debería ser, digamos, de protección de los derechos, sino en un instrumento político, un ariete político, para castigar a alguno y favorecer a otros. De hecho, creo que esa situación se da en todo el país y en ese marco me parece que hoy por hoy ya la sociedad la tiene muy, muy clara y sabe cuál es la intencionalidad y no cuál es su objetivo, ¿no? Libio, vimos en la semana a Capitanes regalando computadoras a una edad que cumplía años, diciendo, ¿dónde está la cumpleañera? Vemos muchos gestos, se victimiza, mientras tanto se van conociendo horrores en la causa que investiga, que trata de ir a la ciudad, ¿dónde está Cecilia Tratowski? Pero, ¿cómo se dice eso? La hora de la verdad, cuando el chaqueño vaya a votar por los porotos, ¿cómo viste estas semanas previas? ¿Qué está pasando? Vemos que a veces hay más gente en las marchas, pero ¿qué está pasando en Chaco hoy? Ya, no solo Capitanes, la mayoría de los intendentes del PJ, yo después voy a ver si te consigo un video, te voy a mandar un video, están regalando heladeras, están regalando heladeras, digamos, en los pueblos y ciudades, pero no de a una, de a decenas, a lo efecto de tratar de captar el voto. La verdad que nosotros estamos observando esto, lo sabíamos, sabíamos que va a suceder, digamos, la dádiva es un clásico, digamos, previo electoral, pero creo que la gente va a votar el cambio, definitivamente, cuando ve las imágenes y ve que pasan estas cosas, cuando ven que el Estado provincial ha derramado recursos, digamos, en dirigentes ficheteros, multimillonarios, y vos cuando vas a un hospital no tenés, no tenés a veces una, a ver, una férula y te atan el pie con un cartón o con una botella plástica porque no hay insumo en los hospitales, la verdad que las prioridades están absolutamente cambiadas en la provincia del Chaco y la gente, más allá de la cuestión política, no es de izquierda ni de derecha, la gente pide razonabilidad. Y si ve que a un piquetero que no hace absolutamente nada, le regalan toyotas y van al hospital y tiene que estar seis horas para conseguir algún turno en un médico, la verdad que creo que va a preferir votar algo razonable, en ese marco estamos trabajando, llevándole a la gente esta iniciativa, digamos, que tiene que ver con la dedicación de médicos en el interior de la provincia y no comprar ambulancias, buscar, digamos, alternativas al sistema de salud. Mira, el sistema educativo de Chaco en la gestión de capitalismo en los últimos diez años perdimos 15.000 alumnos en la escuela secundaria, lo dije en la sesión del miércoles pasado, 15.000 alumnos, es decir, vos tenés un crecimiento demográfico del 2010 al 2021 de acuerdo incluso al último censo y sin embargo perdiste 15.000 alumnos en la escuela secundaria y es una barbaridad, es una barbaridad, es decir, todo este tipo de política lo que ha hecho es limar las expectativas de los chicos, las expectativas de los padres y eso hace que vayan abandonando todo el ciclo secundario y lamentablemente nos quedemos con un futuro muy pero muy comprometido en materia educativa. Tío, yo desde Buenos Aires humildemente veo que van a tener más votos, no menos en el próximo turno pero te pregunto después de la interna del otro día, ¿no? ¿Cómo quedó juntos? ¿Cómo están? Porque hay gente que intenta dividir, traer a algunos para acá, llevar para allá. ¿Cómo están juntos para el desafío de Chaco? ¿Juntos? No, mira, juntos acá en el Chaco ha hecho una elección más que buena y la verdad que hemos tenido una campaña electoral y Polini y Leandro Hedero han tenido una campaña electoral muy responsable, muy cuidada de ambas listas, hemos sido muy cuidadosos, hemos ido con propuestas y no criticando, criticándonos entre nosotros, algo que lamentablemente no veo a nivel nacional y eso ha posibilitado que aún sin tener los resultados definitivos en la línea de Juan Carlos Polini le reconoció el triunfo a Leandro y estuvimos a las 12 de la noche todos juntos trabajando y ya empezamos con reuniones multitudinales con todos los candidatos de intendentes y concejales la semana pasada, así que la verdad que tenemos una unidad muy muy fuerte y estamos comprometidos a llegar a septiembre muy muy bien. Recordemos con él la cita de septiembre en Chaco, Libio, por favor. El 18 de septiembre y el 17 de septiembre, no me acuerdo bien, pero es la fecha de elecciones que creemos que vamos a tener una muy muy moderna elección. Libio, como siempre a vuestras órdenes, además ya van a estar la paso con los candidatos confirmados que seguramente van a acompañarnos en la provincia de Chaco que ya ha demostrado que tiene, que le da el PINE para estos desafíos, así que siempre a vuestras órdenes, un fuerte abrazo y un buen fin de semana. Igualmente para usted y que ande muy bien. Gracias. El doctor Libio Gutiérrez, precandidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio en la provincia del Chaco.